Ahora con Giselle Patrón, lució la corona que ganó en China. Por supuesto, aprobamos la nota para escuchar su arenga por la selección. La simpática Giselle Patrón sigue cosechando éxitos. Acaba de retornar de China con la corona de primera finalista del Miss Bikini Internacional. Luego de una enriquecedora experiencia que le ha abierto las puertas del mundo para su carrera como modelo. Entre Bellini y Chintao, que es un puerto muy bello, aprendiendo sobre la cultura china, que es muy diferente a la nuestra. Pero son personas muy amables, muy cariñosas, muy estrictas, muy metidas en el trabajo. Pero ha sido una bonita experiencia. Ahora dependo de ese concurso del Miss Bikini Internacional. Entonces tengo que de repente volver a China en el próximo año y nada, dedicarme a mis labores de bikini. Andar en bikini, andar en bikini por todos lados. Este importante título la incentivó a crear su propia empresa. En breve, Giselle lanzará una sensual línea de bikinis que tendrán su toque personal. Me gustan los bikinis playeros. Justo ya van a tener una novedad mía. Ya te imaginarás, no sé si soy mi bikini. Ya van a lanzar bikinis, de hecho. Entonces yo uso bastante los bikinis que son no muy grandes por atrás, ¿no? Como que para dejar broncear. ¿Algo así como lo que estamos viendo ahorita? ¿Algo así? Sí, un poquito. Un poquito más chiquito. ¿Allá? Un poquito más chiquito, ¿no? Pero es como que para dejar que el bronceado se aprecie mejor. ¿Y la parte de arriba te gusta que sea de repente más diminuta o así cubierta como la que vemos? Sí, cubierta. Hay que mezclar como que glamour, moda y también que el bronceado sea fácil, ¿no? Porque a mí me encanta ser bronceada todo el año. La modelo siempre anda al pendiente de las noticias referentes al balompié. Ella espera ansiosa el partido Perú-Paraguay. Sí, vi las noticias. Ayer llegaron todos los chicos de la selección. Así que les mando un beso, un abrazo muy fuerte. Y en verdad, arriba Perú. Así que por favor, hay que ganar 2-1 ese partido porque somos mejoros. Una Miss Bikini Internacional como Giselle Patrón no puede lucir una camiseta que cubra esa bella figura. Así que ha decidido llegar al estadio con tan solo un bikini rojiblanco para alentar a nuestra selección. Un bikini como la camiseta. A ver quién me regala un bikini del color de la camiseta y yo me voy al estadio. Un bikini blanquirrojo, tiene que estar. Un bikini blanquirrojo. O sea, promete llegar al estadio hoy en la noche para ir a alentar ahí a toda la selección. Yo prometo alentar. Si me invita, yo voy. Un bikini blanquirrojo, tiene que estar.